Música Vamos a tomar los bicicleteros, que esto no se parezca a muchos, solo por condiciones climatológicas, la verdad es que es muy importante hacerlo abajo. Vamos a hacer una pregunta sobre la cuestión de la manera actual de la universidad, que se enmarca dentro de esta semana, que se va a celebrar la equidad internacional de la mujer trabajadora, que son actividades que se realizan con la finalidad de concienciarnos sobre una situación que, aunque según nuestra institución, el Consejo de Derecho, técnicamente hay una igualdad de corazón de sexo, realmente por la realidad de vuestra que hay un abismo entre lo que es la realidad que trae a la universidad. A ver, en este caso, la situación que tiene la mujer dentro de la universidad, aunque yo creo que es cierto que en la universidad, por la situación de la mujer, la diferencia entre lo que es la mujer, por lo menos, que trae a otros hábitos, como sabéis, pero tienen menos horarios, tienen menos conductores por vida, además, tienen más propiedades por vida, además, tienen más propiedades por vida, y además, en la universidad, también tiene menos derecho a la paz, y lo puedo ver un poquito porque es lo que yo necesito, que es la necesidad en general para, digamos, poder afectar esa necesidad. Muchas gracias a todos, a todos por el que está aquí, que va a hablar de la universidad, en 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 la universidad. Buenas tardes, y bienvenidas a la mesa redonda que hemos preparado desde el MAE como evento de la estudiantil. Hoy tenemos con nosotras a Luisa Alarcón, que es profesora asociada del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Arquitectura, a Ana Tintún, que es profesora de Genética de la Universidad de Sevilla y presidenta del Comité de Empresas del PDI Laboral por el SAT. Y por último a Isabel López Calderón, que es catedrática de Genética de la Universidad de Sevilla. Yo soy Natalia Moreno, soy la coordinadora feminista del MAE y ella es Clara Gutiérrez y es la coordinadora general del MAE. Entonces en esta mesa redonda lo que vamos a hacer es proponer distintos conflictos y vamos a darle paso a ellas para que nos cuenten desde su perspectiva cómo lo han vivido a lo largo de su carrera como docente e investigadora mujer. Y iremos abriendo turnos de preguntas para que resuelváis dudas o aportéis ideas, entonces podéis levantar la mano cuando miráis y nosotras os vamos dando paso cuando veamos oportuno. Pues bueno, ya para empezar sin más, queríamos empezar hablando del sexo de género que existe a la hora de la lección de la carrera. Y vemos como las carreras asociadas a los cuidados como pueden ser medicina, enfermería, magisterio, pues tienen una alta matriculación en cuanto a mujeres. Sin embargo, cuando nos vamos a las carreras más técnicas, como pueden ser todas las ingenierías, vemos que las mujeres no llegan apenas al 20% de los matriculados en estas carreras. Y buscamos datos, según el informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo de 2018, aunque las mujeres seamos el 55,3% de los matriculados en la universidad, vemos como en estas carreras técnicas ni siquiera alcanzamos el 20%. Estos son los datos actuales, pero nos gustaría saber cómo, a la hora de la lección de vosotras y de vuestras carreras, si este sexo era el mismo, era mayor, y queremos saber si la situación ha mejorado desde entonces. Y también sabemos que esto tiene una causa social por detrás y queremos saber si, como nosotras seguramente muchas, os sentís presionadas a la hora de la lección de, bueno, de la carrera que queríais elegir. Y bueno, contamos, si queréis, empezamos de izquierda a derecha mismo y ya, pues si queréis, de aquí para abajo, para abajo. Yo he llevado que pertenezco a una carrera técnica, realmente, ahora mismo en arquitectura frente a la ingeniería, que es verdad que sigue existiendo esa gran diferencia, en arquitectura esa diferencia ahora mismo no existe, no hay más o menos el mismo número de matricula de alumnos que de alumnos. A partir del año 2006 se equilibra. Es verdad que antiguamente había muchísimas menos mujeres que hombres estudiando arquitectura, de hecho cuando yo estudié la carrera, que fue en los años 80, 90, pues realmente, pues digamos como un 30% del alumno era como un 30%. Ahora mismo eso no existe, no. Tiene más que pensar que la primera mujer que estudió arquitectura acabó en el año 2006. O sea que hasta esa época no había nadie, solo una alumna durante mucho tiempo, una única arquitecta en España. Hasta los años principios, años 50, solo una arquitecta, o haciendo un telai. Entonces es verdad que todavía hay una fecha, no tanto en el alumnado, pero sí una fecha muy grande en el profesorado. Por ejemplo, en mi departamento, conseguido en dos cifras, somos 70, en el departamento de proyectos arquitectónicos que yo pertenezco, hay unos 70 profesores y solo hay 15 mujeres. Y por supuesto ninguna catedrática y solo una tribunal. Son cifras que yo creo que son bastante significativas. Sí, bueno, nosotros estamos en el área de... Bueno, soy profesor de melodía. Antes quería agradecer a Alma que haya organizado este encuentro, porque creo que es necesario este tipo de espacios, más que mesas redondas enfrentadas, entre comillas, pues encuentro, espacios de encuentro en la universidad para ver este tipo de situaciones de desigualdad, porque existe y muchas. Parece que no, pero ahora le hemos regalado un poquito las distintas circunstancias. En biología, por ejemplo, pues el número de matrícula 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 es prácticamente mínimo. Sí que es verdad, y le he contido por la compañera, que a medida que vamos avanzando en la carrera profesional, va disminuyendo el porcentaje de mujeres que están representadas en los distintos estamentos, lo que se llama la tubería que gotea, ¿no? Entonces hay distintos espacios de la licenciatura, o el grado, perdón, después el doctorado, después el acceso a un puesto de profesor, después por el investigador principal, y entonces ahí vamos disminuyendo poco a poco. Yo creo que habría que analizar cuáles son esos hitos o cuáles son o por qué esas causas. Yo cuando elegí biología, bueno, le he puesto medicina, no, creo que biología, medicina, química, no, jamás se me ocurrió una ingeniería, tampoco sé por qué. Yo creo que, yo no sé decir de estudios, pero si no hubiera elegido una ingeniería, yo tenía que dar un perfil técnico, y no tuve ningún condicional de la verdad, cambiar ni de nada. Pero no era lo corriente. No, no, pero de hecho era un número muy inferior, vamos, se notaba que el aula era una aula mayoritariamente masculina y un grupito pequeño, que además tendríamos algo cual no, como no hace un grupo de amigas, ¿no? Pues yo también tenía amigas que han hecho ingeniería en su momento y que eran también muy pocos, y ahora parece que las tifas también se han, se han, se han subido en ingeniería, no se han integrado, no sé ni uno, pero han subido, pero sí, evidentemente hay un seco a la hora de elegir la carrera, ¿no? La más humanidad es para la, para la mujer y más técnica hoy y científica para los hombres. Lo que ya digo es que biología especialmente es una carrera donde hay muchas mujeres y la investigación es un, que a mí es un hábito en el que hay muchas mujeres. Luego ya veremos los distintos niveles de investigación, quién llega a dónde, ¿no? Y eso lo comentamos ahora. Bueno, yo me gusta mucho este foro porque creo que vosotros sois los que vamos a tener la solución a lo que estamos planteando aquí, que es ¿por qué? ¿Por qué existe todavía en el casi ya, en el siglo XXI, casi la mitad del siglo XXI, porque existe este exceso en el que por mucho que estamos diciendo las mujeres y los hombres que deben tener las mismas oportunidades, etcétera, etcétera, no los tienen. Es que es verdad que no los tienen. ¿Y cuál es la solución? ¿Por qué? ¿Y cómo se puede solucionar esto? Entonces, me gustaría escuchar, no solamente lo que tenemos nosotros que decir, sino lo que tenemos que decir, o sea, sobre cómo, cuál es el problema que existe, por qué hombres y mujeres tenemos una perfección en cuanto a las carreras universitarias, etcétera, por qué las tenemos distintas, por qué las mujeres le asustan, le asustan las carreras técnicas, o las asustan en cuanto a las carreras técnicas, el por qué todavía hoy en día sigue habiendo diferencias de salario entre hombres y mujeres, por qué los hombres y las mujeres se diferencian en la capacidad que tienen para acceder a ciertos puestos, por qué las mujeres se echan para atrás en el momento en el que tienen que asumir una responsabilidad, por ejemplo, de gestión. ¿Por qué las mujeres se echan para adelante en cuanto, cuando se dice, bueno, conciliación familiar? Y la mujer es la que asume, en la mayor parte de los casos, además muy mayoritaria, asume lo que es la maternidad, y los hombres las asumir menos. Esa razón es que ya la sabemos desde hace mucho tiempo, pero ahora se supone que estamos cambiando, y no estamos cambiando. Entonces me gustaría escuchar soluciones o ideas de vuestra parte, por qué ocurre eso, por qué sigue habiendo machismo entre gente tan muy como vosotros. Obviamente si estáis aquí es porque ya tenéis una premisa, que es que estáis interesados por el tema. ¿Pero cuándo de vosotros compañeros? Bueno, es porque el campo no está, el tiempo no está para tirarse al campo. Prefieren tirarse en el césped, que está allí trotando, antes que venir a pensar una cosa tan importante como esta. A mí me interesan más las respuestas que las preguntas. Y ayer viendo, me vaya a decir que soy corta, pero bueno, viendo mi conga, mi conga es una barredora de estas automáticas que va por la casa. Yo tengo garras, no sé, y yo he visto que soy estupendo, con una cantidad de conga, veo que hace así, y me llega, y me voy a dar la vuelta, y me llega, y me llega, y me llega. Termino dando vueltas alrededor del mismo sitio, porque es limpísimo. Pero no se atreve a meterse entre los entrecidos de las cosas más complicadas, o a enfrentarse y decir, oye, quítate tú que lo voy a limpiar por debajo. Y eso parece que es lo mismo muchas veces cuando tratamos estos temas. Estamos muertas alrededor de lo mismo, alrededor de lo mismo, y no somos capaces ni de meternos en los huecos, ni de empujar a la sociedad para decirle por qué está pasando esto y cómo hay que solucionarlo. Parece que era un poquito trivial, pero a mí me recordó un poco la situación. Entonces, esta es mi circunstancia, mi libertad, tengo más cosas que decir, por supuesto, y de mi carrera profesional. Pues yo he sido, yo creo que no he tenido nunca ninguna restricción por parte de mis padres. Mi madre fue médico a pesar de estar en la postrera, por parte de las dificultades espantosas. Ella ha sido, en este momento, en el año 53, fue una de cuatro que terminaron la carrera en la Universidad de Sevilla. Luego, mi entorno no he tenido, porque yo no he sentido, no soy Ana, que estaba en mi departamento. Como digo, estaba, porque yo estaba, en mi profesión de decir que a mí no me han puesto alguna pega por ser mujer en seguir la carrera. Pero, claro, cuando yo contemplo lo que veo ahora, la gente joven, estoy excepcionada. Y eso lo hemos comentado algunas veces. En nuestro departamento ha habido dos catedrales genéricas, o sea, las dos de la misma generación y las dos jubiladas ya. Y no de la perspectiva de que haya nadie más que quiera, digamos, asumir el pelo. Porque la vida de la científica, que lo científico es dura, es muy dura. Entonces, ¿por qué las mujeres no dan el paso adelante mayoritario hacia eso? Me gustaría escuchar, más que nada, a vuestra opinión. No sé si alguien quiere comentar algo. Yo puedo hablar un poco adelante. En cuanto a la lección de la carrera, cuando empezamos, es cierto que, no sé, yo cuando estudiaba, yo estudié biología, pero yo cuando estudiaba matemática en la bachillerato y demás, no sentía yo que mis sitios fuesen las técnicas, la matemática. Lo sentía más por la biología, no sé si por la petencia o lo que fuese. Pero eso sí lo compartí con nuestras compañeras. Y yo creo que a nivel, es importante tener personas, referentes, mujeres, que se dediquen a ese campo. Es decir, si yo no tengo, yo lo único referente de ingenieros matemáticos, mi padre es ingeniero. Mi padre es un doctor técnico de ingenieros, pero yo no conocía ninguna otra ingeniera, entonces, no veía yo que yo pudiese, o que ese fuese mi sitio, ¿no? Es decir, es algo muchísimo más sutil. Ni siquiera te plantea que se pueda hacer tu sitio, porque tu entorno es verdad que a mí no me obligaron a vosotras a hacer ninguna carrera. Pero yo en un momento sentí que las matemáticas fuesen mi sitio, por ejemplo, que es lo único, más o menos, técnico que yo vi en el instituto. O, por ejemplo, si también, no sé si os pasó a vosotras, las burlas en las clases de matemática, las burlas en las clases de tecnología, normalmente dirigidas hacia las, pero entre los mismos compañeros, ¿no? Y que no llegan a pararse ni llegan a vigilarse por parte de los profesores. Entonces, todo eso te camina a pensar que ese no es tu sitio. ¿Será por algo que se burlan de ti? ¿Será por algo que no hay mujeres alrededor de tuya que no se dedican a esa rama, no? Entonces, yo creo que es algo mucho más sutil, ¿no? O, bueno, obviamente habrá chaval a las burlas que llegan a los padres. No, no, no. Pero yo creo que la lección o cómo se nos encamina a esas carreras es mucho más sutil. E igualmente a decir, bueno, que el hecho de que no sea verbalizado igualmente, o arte igualmente, ¿no? Entonces, yo, yo, en esa, en esa, perdón que me he escuchado tan rápidamente, es que leí el otro día un artículo que me gustó mucho, en cuanto a los referentes femeninos. Y era una frase que decía, no quieras ser la próxima marícula. Quieres ser, quieras ser, tienes que querer ser la próxima tú. Claro. Porque si tú sigues, si tú tomas como referente a ti, voy a ir. Ya estamos grabando. Lo voy a decir. Es que yo no quiero ser nadie. No, queremos conseguir eso. Queremos conseguir en la vida, por la investigación. Y ahí es donde entra también el conflicto, perdón, interrumpe el conflicto. En la pirámide de representación de género en la investigación, que tengo en Yunda, porque se lo he cogido a una compañera del CAP, de ISA, pues el 76% de profesores de investigación, que es el tope, digamos, son hombres y el 23% mujeres. Y gran parte de eso es la parte de la conciliación de la vida, de la vida entera, ¿no? Con el trabajo de investigación, que estoy de acuerdo con Isabel. Es que encima tiene que ser Marie Curie. Además de todo, Marie Curie, ¿no? Yo creo que ahí había que reivindicar eso, ¿no? Sí, sí, no. Vamos a ver. Yo creo que la conciliación es uno de los problemas que hay. Bueno, gordísimo, gordísimo. Ahí todavía la sociedad no ha conseguido la igualdad, la ley. Yo creo que la legal sí, pero la real no. Y mientras tú no tienes como una carga familiar, que se llama carga normal, porque pita de ti para atrás, tú normalmente no sientes esa desigualdad, pero a la hora de cuando empiezas a ver, pues, tomar una familia, de hecho, muchas veces cuando da algo para todo estar ahí, pues que no se ha conseguido la paridad. Pero ahora me miré en la lista cuántos hijos tienen las mujeres que están en los determinados puestos, entonces ya la estadística se nos cala. Porque es que entonces ya es que no hay ninguna. O sea, ser madre profesional o investigador, tal, y llegar, eso ya es, vamos, contadito, contadito, con los dedos de la mano. Y ahí yo creo que hay una brecha muy grande, que a lo mejor esta generación es capaz de resolver. En la nuestra o en la mía no se resuelve. Y con los datos que tú das parece que hasta ahora tampoco. En la carrera de investigadoras, en el área de medicina, todas compañeras muy validas, llegan también al punto de partida, o al punto más alto antes de dirigir un grupo, que será Moni Cajal o algo muy competitivo, y ahí se están. Luego los que dirigen los grupos de investigación son hombres en misura en Madrid. que no quieren saber ahí por qué, pues yo nunca era la mujer. Igual. Yo creo que ahí la razón sobre todo es esa. Bueno, que es todo muy exagerado. También la mujer a veces es verdad que asume menos el liderazgo, es verdad, tenemos ahí que no sabemos tampoco bien por qué, asumimos menos liderazgo, asumimos menos riesgo. Yo esto lo comparo con las clases. Yo tengo una clase de alumnos y alumnas mitad y mitad, y ellos, vosotros intervenís más que vosotras. Eso lo habéis visto también vosotras, ¿no? Todo eso, por supuesto, viene condicionado a veces fuera, pero ocurre. Ocurre, además, pero en otros ámbitos también. A vosotros os da más igual, a vosotros os daros ideas que a nosotros. Y eso nos pasa en muchos ámbitos. En asumir liderazgos, intervenir públicamente, en muchos grupos. Entonces, ahí hay muchas cosas que se ven. Pues quizá ella ha apuntado un dato, que a lo mejor en la educación primaria se debería hacer más esfuerzo en educar en igualdad, que a lo mejor no hay. Aunque, generalmente, sí, pero hay determinada sutileza que en las clases, en las aulas, que ya van como, a ver, a la familia y en la educación. Y en otro lado está la escuela, ¿no? La familia se puede hacer a través, a lo mejor, de propaganda, o sea, de... Pero a lo mejor, a nivel de educación, sí, debería haber más concienciación en el profesorado. De intentar borrar esas sutiles diferencias como que han estudiado en una clase matemática. Yo eso no lo conseguiría. O, 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 o incentivar a que haya liderazgos, ¿no? Si se hace un grupo, hubiera un representante. A mí me sorprendió lo que yo dije. Yo en mi aula había un trabajo en un grupo, y había que decirle un representante del grupo. Cuando yo me puse a pasar a la lista, la lista que me habían dado, todos los representantes eran chicos. O sea, no había ninguna chica que hubiera decidido ser la representante del grupo. Y eso es triste, porque eso ya estaba a indicar que, luego, cuando haya que ser el responsable del grupo de investigación, a lo mejor, tampoco van a ser capaces de dar el paso para adelante o subir un puesto de dirección. Yo estoy de acuerdo, además, que es que hay muchas veces que, o sea, la culpa no es solamente es que los hombres son los que nos implantan, es que somos nosotras mismas las que nos ponemos para atrás. Nos echamos para atrás en un momento determinado. Y el caso de la familia, la familia a lo mejor, no abiertamente, pero muchas veces subliminalmente, te, o sea, te, digamos, te echan para atrás, ¿no? O sea, cuando te dicen, ay, ¿tú que ya tienes ya? Ay, ¿tú que tienes ya más de 30 años? Y el niño, pues, ¿cuánto? Y te va a casar. Y te empiezan a poner una serie de cosas y, bueno, ¿y qué vas a poner? ¿Tú qué eres? ¿Arquitecta? Ah, mi arquitecta. ¿Qué vas a entrar? ¿En un estudio? Y tú vas a estar aquí tranquilamente. No, 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 yo voy a poner mi estudio. Yo voy a ser la que voy a trabajar. Y las propias familias son las que muchas veces subliminalmente te echan para atrás. Aunque luego esas abuelas sean la clave de la conciliación de familia, por lo menos en España. Cuando tuve todas las mañanas, veis, Reina Mercedes, los carritos. Porque la mamá, por abuela y abuelo, que la madre, lo importante no es que el padre esté trabajando, sino que sea la madre la que vaya a trabajar y por eso los abuelos tienen que pasear. Un poco con esto, que ya se le va a levantar, en los grupos de investigación también, en los grupos de investigación, en las reuniones que se hacen periódicamente para compartir resultados, pues se escucha más a ellos que a ellas, porque eso yo también, yo eso sí lo he sentido, cuando saben, ¿no? Pero yo sí lo he sentido. En las charlas que se dan aquí los viernes, las que hay todos invitados, que son muy interesantes, hacernos pruebas y contar quién interviene más y quién pregunta más y a nadie le da igual que sea. Nosotros pensamos, tal vez tiene una tontería, ves esto. Entonces, que este tipo inteligente, interesante, a ellos le da igual. A nadie que viste lo que sea. Por supuesto, es interesantísimo e inteligentísimo. Y no quiero explicarlo a ellos, sino que a nosotros, a nosotras nos da mucha frecuencia a eso, ¿no? Y eso todavía ocurre. Diréis, bueno, pues vaya que vosotros... No, no. Son así en cualquier... Bueno, la última manera que un grupo mío no le pasa. Se ve cuando habla él, es otra cosa que cuando hablamos todas las demás, pues somos cuatro. Yo siempre cuento una... Bueno, una anécdota que es una... Hasta que he aprendido y vivido con eso, ¿no? Una reunión. Una reunión de... En honor de toma de inscripciones. En un momento determinado. Yo era una más, ¿no? Entonces, las mujeres, es verdad que en las reuniones tenemos una actitud mucho más... De, venga, vamos a ir al granito. Porque hay que acabar. Porque yo tengo mi horario mucho más apreciado del tiempo. El hombre es como más... Ay, perdonadme a los chicos de los hombres que estéis aquí. Pero... El hombre es como uno que tiene más tiempo. Vamos, para decir un ejemplo. Por ejemplo, hubo una época de mi vida en la que a las seis y media, siete de la tarde, después de haberme quedado aquí a comer y estar desde las nueve de la mañana, a las seis y media de la tarde, yo me iba a mi casa a hacer una cosa. Oye, ¿me había tenido la conciencia? Porque me parecía que todos los demás estaban aquí. Y yo me iba y me iba a escondidas. No era con el bolso escondido. Oye, ¿cómo te voy a hacer una buena cosa? En mi casa, ya estaba bien, ¿no? Entonces, lo solamente en un sentido del tiempo, que son las dos. Las reuniones, nosotras, yo creo que estamos pensando mucho más. Y al grano, mi experiencia. Como tú te pones a pensar en qué es lo que se ha planteado y en cómo ir al grano, y tonta no eres, pues llegas a un momento dado a una conclusión. Y eso es lo que se ha planteado. Pero ahora yo he aprendido a caer y a caer y a caer. Y hay que esperar a que todo se líe, que todo se líe. Y en un momento dado, tú dices, vamos a ver, me han entendido bien. Es posible que me haya perdido algo. Pero, ¿y si la solución fuera esta? ¿Qué es una mujer? ¡Ah, sí, sí, sí! Y de pronto, su loma masculina me dice, la misma solución. Y dice, bueno, como se ha conseguido lo que yo quiero que la pinta termine, ya, no, eh. Pues mira, una loma. Pero esa, esa, ¿eh? El famoso más pleno. El nombre y todo eso. El nombre en inglés ahí. Que nos hallamos eso por todo. De verdad, de verdad. No le supone ninguna, sí. El tema de asumir, en plan, como liderazgo y tomar algo en ciertas cosas, en plan, de que se vea como que las mujeres tienen menos papel en eso. Que puede ser, al menos, por el otro de los roles de género. En plan, porque a los chicos como que siempre se le da, o sea, el rol de ser líder, de participar, de ser la voz que, y a lo mejor, de forma sutil, o por la sociedad que está como que se nos ha metido su cabeza. Y por eso también es un factor que influye en el tema de que las mujeres como que tomen menos parte, menos liderazgo y menos, ¿cómo? De hecho, nosotras, o sea, la semana pasada hicimos un análisis de cara a la huelga del ocho y tal y cual, y una de las cosas de las que hablamos fue eso, que los roles de género nos hacen, a nosotras, nos repliegan a la esfera privada y los hombres siempre están en la esfera pública. De manera que nosotras somos las cuidadoras, ¿no?, las que estamos en casa, los niños, tal y cual, y los hombres están fuera, y por eso son realmente los líderes, ¿no?, y nosotras somos como... Lo que hay dentro. Claro, exacto. Como que todavía no hemos tenido la casa, por así decirlo. Vamos, eso se repulsa en los laboratorios. Tú ves quién cuida, quién organiza, quién cuida, quién repone las cosas que se van gastando, y ves quién lo deja todo por medio, quién lo tira, quién hay que me... Qué piensa que tengo mi premio Nobel que me está esperando de aquí, ¿no?, eso también no es ser lo de lo que digo. A ver, que yo creo que es importante, desde muy pequeño la confiación en uno mismo. Que a los hombres se les potencia, y a las mujeres no, no a las mujeres, que tienen los besos de los besos, que te vas a manchar. No ha dicho que te vas a dar. El hombre se puede tirar, se puede embargar, y eso al final es la vida, y ve que no pasa nada. Entonces al final acaba comiendo maquillero, porque normalmente de lo que no se aprende. Y la mujer no se le permite fallar. Entonces siempre tienes un cuidado que nunca te atreves a ir a más por eso, por conocer la propia educación que te mete. Y también una mujer, en plan, desde pequeña, si ella quiere ser la parte de la policía, que mandona esto, que le está mandando uno a seguir, pero un hombre es el líder. Entonces yo creo que ahí no es factor de semilámica en matemática, no se va metiendo en matemática, es factor de que desde pequeño te encaminan a una cosa, los chicos se interesan por coches, cosas así, mecánicas, y al final acaban de ir ingenierías. Y a la chica se le compra la barba, se le compra la carrera de educación, de privado, de... Entonces al final, desde muy pequeña te enfocan sin que te des cuenta y te hacen ser de una forma. Además, una mujer necesita muchísimo más tiempo de orar a mí para tener el mismo rendimiento de una mujer, en el sentido de que la mujer no se nos tiene preocupada por su trabajo y experiencia, sino que se tiene que preocupar por su objeto físico, por su forma de representar todo el mundo, por muchas cosas que al final requieren por muchísimo tiempo. Entonces te agota y dices, ¿para qué más? Sí, necesitas un mínimo también de desarrollo personal, ¿no? Entonces llega un punto que no te conforma, pero necesitas como... Como eso, hay más presión de una mujer en ese sentido, yo creo. Es mucho más crítica, tanto que a los hombres que se le permiten cosas, son doble exámenes. ¿Vijemos bajo doble exámenes? No, no, te iba a contar, pero mi hija decía, de chica, decía, mamá, esta casa es el mundo al revés, papá cocina y tú arreglas un enchufe. ¿Quién le ha contado a mi hija lo que es el mundo al derecho y el mundo al revés? O sea, que yo no se lo he contado porque en mi casa lo que ha visto es que yo llego y me dice, Isabel, que la bombilla esa se ha cundido, yo soy la que lo cambio. ¿Quién le ha dicho a mi hija que el mundo al revés es el hombre el que cambia la bombilla y la mujer la que no? O sea, ahí hay una cosa que tenemos que decir. Sí, pero en las piñetas del hombre que regla un, ¿sabes que es la mujer que es la bombilla? Ahí yo creo que hay, por un lado, la relación de la gente, la televisión, ¿no? Nada más que toman las series que ven, le están dando un mensaje, una estructura familiar y de una estructura social que además del chico le va a un boom, un boom, un boom, empapándolo. Y claro, yo creo que es un mundo que es de casa, pero aparte todo es de sus amigos, de sus compañeros de clase. Y la televisión yo por lo menos creo que también durante muchos años ha estado marcando series americanas y series japonesas, que ellos son de la generación de muchas series japonesas, que en mensajera altamente sigue siendo, ya mi niño se llama yo, ya no sé, no sé lo que hay ahora, pero antes era altamente machista, vamos. Sin duda, hay un mensaje muy claramente de alguna estructura. Hombre, yo en el tema de liderazgo, me gustaría comentar una cosa, yo creo que eso debe de partir y vamos porque andas en uno mismo, uno no sabe poner barreras, yo soy arquitecta, aparte de dar clases, ejerzo la profesión con un estudio propio, y en el tema de la dirección de obra, en un punto muy machista, como el mundo de la construcción, tú llegas, y en la obra son mayoritariamente hombres, y tú eres la jefa porque eres la directora de obra, y eso realmente le cuesta mucho asumirlo. O sea, es un papel difícil, pero yo creo que no hay que renunciar a él, o sea, uno tiene que llegar, y además hay que hacer lo que uno dice, y punto. Y para nada hay que acomplejarse, ni echarse para atrás, entonces yo creo que es que ahí uno tiene que decir muy bien lo que hay, no dudar, ni yo creo que la confianza. Y otra cosa que me ha dicho, yo siempre pensaba, que la raíz de la circunción de la mujer es muchísimo más alta que el hombre, por lo que ella ha dicho, de que se nos exige no solo ser inteligentes, sino también tener un determinado aspecto físico, que yo creo que eso no debería de ser así, o sea, no, y es porque se cuida mucho más el aspecto, algo que parece que va cambiando, pero no ha cambiado todo lo que debería de cambiar, y yo creo que eso es algo que deberíamos también intentar lograr, de alguna forma, aunque no tiene sentido. Pues, me voy a pasar ya al siguiente tema. O sea, realmente es un poco todo lo que estamos hablando, porque al final todo está súper conectado, pero lo que queríamos comentar es que encontramos un estudio del CIC, que es el que ha dicho antes, en el que decía que en el curso 2016-2017, aunque un 41,3% del profesorado eran mujeres, ellas solo representaban un 37% de los docentes contratados, mientras que el resto tenían como trabajos más temporales. Y además, también encontramos otro dato, que lo que han estado hablando, ellas antes de las catedráticas y eso, que solo el 21% de los catedráticos son mujeres, es decir, una quinta parte de todos los catedráticos que hay en España, en las universidades públicas españolas. Entonces, teniendo estos datos en cuenta, nos gustaría saber cómo ha sido vuestro recorrido en vuestra carrera profesional, y si os han encontrado con mis dificultades para seguir avanzando, pues si conocéis de casos de gente que las hayan sufrido. Bueno, sufrido. Yo, bueno, lo he encargado un intermedio, que la he compartido con la profesional, pero realmente, a nivel general, en el departamento, yo a nivel personal no he notado, pero sí es verdad que sí lo ha. De hecho, conozco el caso de una amiga mía, en un grupo de investigación, que le invitaron a irse, porque no era suficientemente productiva, coincidiendo justo en los años que había tenido a sus hijas. Y eso para mí me fue fuertísimo cuando me lo gustó. Si aquí te invito a que nadie del grupo sea capaz de apoyar en un grupo de investigación, porque tú, porque tenga hijos, no pueda ser igual de productivo, a mí se da a todos en este punto. Y eso pasa en la Universidad de Sevilla. Bueno, en la Universidad de Sevilla ya pasan muchas cosas. Hay cosas que son sutiles y hay cosas que no son muy sutiles. Sí, el tema de los embarazos y ser compañeros de la Universidad es una cosa que clama al cielo. Hemos facilidades para los permisos de maternidad. Ahora nosotros, como comité de empresa, hemos conseguido que, eso ya entra en el punto de conciliación, por ejemplo, hemos conseguido que se reduzca la carga docente después de haber tenido estudios, además del premio de maternidad, que se reduzca un poco el siguiente año, un poco, cuando vamos a tener hijos, y entonces que se quede solo. Y para padres también, para hombres, que se puedan reducir los dos, por cuidado, que eso también hay que ir introduciendo. Yo siempre digo, no, yo no he tenido ningún problema. Pero yo no soy ni titular, ni catedrática, ni técnico, ni dirijo proyectos. O sea, que algún problema he tenido que haber, además de que yo me metan todos los fregados. Que eso también... Pero yo digo, bueno, como yo tengo una actividad diversa, pues considero que yo no he tenido problema. Habría que analizarlo. Por eso tengo compañeras mucho más dedicadas a la investigación, concretamente, que sí que siendo mujeres, ahora mismo, bueno, pues han llegado a ser remonistas y no han tenido nunca la proyección que han tenido los hombres. Primero porque, además hay estudios de revistas científicas que lo han comprobado, cuando tú piques un proyecto de investigación, si eres una mujer, o sea, dan menos proyectos a las mujeres que a los hombres. Importa que seas una mujer. Eso ya no parte de nuestra falta de iniciativa en el liderazgo, sino que directamente desde fuera se nos van menos proyectos. Cuando... Bueno, hay un estudio también que dice que se excita mucho menos los artículos, que cuyo actor principal es una mujer que un hombre. Eso también va en detrimento de tu currículum. Hay también factores externos que hacen que la mujer llegue, tenga un techo de cristal, además de la maternidad que podemos analizar, lo que es verdad, también hay un techo de cristal desde fuera. Es decir, si eres mujer, ha habido experimentos de presentar currículum, solamente con el apellido y entonces cuando va con nombre y apellido está peor valorado el de la mujer que es el del hombre, Juanita que es bonito, con el mismo currículum. Y cuando va sin el nombre está igual valorado. Entonces, y hay artículos científicos que dicen los hombres, en revistas buenas, como Science, que entonces dicen ellos, dicen los hombres, que no se creen esos resultados. Ellos se lo creen para sus investigaciones. Pero para las investigaciones del sesgo de género en la ciencia, no se creen mucho los estudios de science, ¿no? Pero es verdad, existe también un sesgo en ese sentido. Entonces, sí que conozco a muchas mujeres muy buenas que no son IP, que sí que han, yo estoy segura que por ser mujeres. Pero yo no, pero en eso, yo no creo, vamos, no creo, probablemente sea un factor, que sea simplemente porque no se lo hacen, porque ellas no dan el paso adelante. O sea, para que a ti te denieran un proyecto tienes que haberlo pedido. Y es que muchas veces que no denieran ni el pedido. Porque, no sabéis, el trabajazo que es un pedazo de investigación, un pedazo de trabajo, ¿no? Y no sabéis, además, cuando yo he escogido, yo he dividido ocho tesis doctorales. Con las ocho tesis doctorales han sido ocho noviazgos de muchos años. ¿Por qué? Nosotras establecemos, las mujeres, tenemos una sensación y establecemos una relación mucho más personal. Si a mí me llega un doctorando, una doctoranda a la mañana, con ojos de haber llorado, o bueno, de haberse pasado toda la noche, o sea, ¿no? Yo no soy capaz de decirle, decirle, ¿qué me quieres estar aquí encima de la mesa? ¿No soy capaz? Yo nunca he pasado, yo, ¿qué está aquí? ¿Ves también? ¿Puedes contarlo? Mientras que los hombres no son tan, no son tan, tan, digamos, personales como nosotros. Entonces, a veces, es que me parece asumir las responsabilidades que suponen una carga muy fuerte y, claro, a mí me parece que a veces de conciliación vamos a hablar de conciliación pero lo dejo muy mal y cobrando. Que con dos para abundar también estuvimos viendo que ya no solo a nivel de, yo sé, de docentes o de investigadoras sino que a nivel de la propia dirección y gobierno de la universidad los equipos de gobierno de la universidad están totalmente ocupados por hombres. Vimos que desde un punto de universidades públicas en España solo cuatro tenían rectoras. y yo me supongo que hace diez años muchos años. Y reciente. Y reciente. Y reciente elegida de dos años o lo que sea. Pero ten en cuenta que para ser rector hay que ser catedrático es el único requisito. O sea, que ya entonces el restring es el campo en el que... Está totalmente clara. Y eso y el equipo de gobierno también de la... Supongo también yo aquí en la organización de la universidad pero yo de caras, de caras conozco pocas. Es muy pocas también. Sería el número porque ya no... Pero entre caras con los lectores y todo eso sí. De caras yo no sé o de todo el medio de la facultad o de todo. Sí, pero es verdad que el representante, el decano, el director son los de... Yo no sé o no. Aunque en la escuela nunca había una mujer directora... Chica, de la mañana sabiendo que hay una... la directora del colegio... Sí, la decana. Sí, la decana. En el público de la gente que se veía y una decana. Y en el de Buenos Aires también hay una decana. Y en el de Madrid también hay una decana. Pero eso es como... Ah, ¿de qué? Sí, en el mundo del arquitecto es como una guinda que intenta atrapagar algo porque luego a nivel profesional que las citas son escándalos. En la universidad lo son porque si los hablaban de la arquitectura si hay estudios en el mismo número de mujeres que hombres luego estudios de arquitectura llevados por mujeres te cuesta muchísimo encontrarlo. Y si solo son mujeres normalmente se da el número de esto. O sea, el otro día mirando yo en estudio en Barcelona donde los jefes eran dos hombres y luego tenían como 10 o 15 mujeres con zapatos. Yo cuando veía aquella página web yo me revisaba y dije todas las chicas jóvenes que salen muy brillantes de la escuela de arquitectura española que salen muchas su futuro es trabajar para culanos que no se llevan el nombre y el reconocimiento y no hay para ver la paridad está bueno años de luz y no se puede en el lugar o en el lugar o en el lugar exagerado no hay que es verdad que sí que a lo mejor hay representativamente una decana ahora mismo pero el mundo laboral para nada igual con eso con lo de los artículos ayer una página bueno el FESI no sé si tiene una comisión no sé cómo se llama exactamente los órganos que tienen y tienen subido como una lista de 30 artículos de Nature de Science analizando justamente eso o sea que el IP con mis tantos es que hay una lista de artículos demostrando el tipo de género pero eso es mi conga eso es mi barredora romántica sí claro que se han hecho un autor y qué y ahora qué formos tenés ah no yo era por interés porque es bastante chocante la verdad y me parece gracioso que lo analice en la revista no sé si nadie quiere proponer nada ni preguntar nada pasamos a seguir sí bueno el siguiente tema era el tema de la concilación laboral que no solo tanto que se domiciladora docente profesional todas las mujeres trabajadoras no tienen el problema de la concilación laboral están condicionadas o sujetas a llevar a cabo los cuidados dentro de su ámbito y aunque legalmente o sobre el papel es cierto que de alguna manera tengan ciertas ayudas la verdad es que muchas tristemente dejan los trabajos y muchas de sus carreras se ven interrumpidas yo por ejemplo tengo una profesora de matemáticas en el instituto que iba para catedrática se quedó embarazada y nunca más se supo se quedó embarazada a los 30 y la carrera de matemáticas pues que no es mal trabajo pero que lleve un papel de tristecía y había pensado toda su vida y lo contaba con bastante tristezas porque era lo que quería ser entonces yo supongo que eso saldrá mil veces entonces si podéis hablar de la concilación laboral que se hablar más también de legislación o cualquiera de vosotros lo que he visto es que algún pasito pequeño se va dando de ayuda de verdad que con el paso de los años algo más hay pero realmente ahora mismo no hay desigualdad y ahí creo que los hombres son las que me quedan en el paso en asumirlo pues en cuidado de lo hijo ya he contado lo que pasa tú vas a contar de los artículos de que bueno el chucre que no me haya llegado el chucre eso no debería es una mejor para no pero vamos a ver no solamente que ponga lo del chucre vamos a ver yo he tenido dos marinos uno de ellos científico que es lo contrario de lo que yo siempre le digo yo si le digo a mi alumno mira siempre y me ofreceras científicos en mi caso el científico que era compañero mío de curso que hicimos la tesis juntos que nos fuimos juntos a los extranjeros que vivimos 17 años juntos no tuvimos hijos pero yo cuando leí la tesis yo quería haber dicho yo quería haberlo dedicado y haber escrito esta tesis se realizó gracias a mis padres y a pesar de mi la vida porque no leí nada y eso me dió en cuenta después digo si somos iguales y no he logrado superar esto ¿por qué? porque no pregunto a vosotras porque era yo tan idiota en aquel momento diciendo los dos iguales no conseguirán no conseguirán yo llevaba la casa y además llevaba mi trabajo y sin embargo el que tengo ahora el padre de mi hija es una persona que siempre se ha ofrecido a todos o sea él es el que hacía la comida él es el que compra y sigue comprando él cuando yo le decía a mitad de agosto tengo que irme quiero irme a un congreso vale y quiero hacer tal cosa y me ha ofrecido ser directora del departamento y ir de pareja mira y soy vicedecana y ahora tengo lo que tú digas o sea que también el escoger la pareja adecuada y tener suerte que te resulte así pues es importante cuando ahora se dice de la constitución los permisos de paternidad vamos a ver los permisos de paternidad hay que lo tranquilamente porque yo escucho a compañeros nuestros decir ay que bien constitución de paternidad permiso de paternidad voy a escribir todos los artículos que me de tiempo a escribir mientras que estoy yo cuidando a mi o sea se cree en ese tiempo no no es que estás en casita y en casita tú qué haces escribes pírculos no tienes que ir a la obra y no sabes que no estás en casa y tienes un niño que cuidar es que no tienes tiempo ni de para internarte pero esa esa sensación de que teniendo más dándole más permiso de paternidad o son que van a ser más responsabilidad yo creo que eso hay que vivirla de muy bien ¿sé tú que estás más abello en el mundo laboral sí lo primero es que yo tampoco tengo problemas de conciliación porque no tengo cargas domésticas de ningún tipo hombre porque también la de mayores pero de momento no pero sí que como estoy ordenada de compañeras lo que ocurre en los centros de investigación es que las compañeras que tienen hijos a las 5 de la tarde se van a casa que diría bueno tampoco es una mala la verdad lo que pasa es que la investigación práctica exige a veces muchas horas de trabajo que hay días que tienes que estar 12 horas y hay días que puedes ir a las 5 o no y a los de que llegan están que no vienen ni parados porque a las 5 se tienen que ir ellos yo los conozco también a ellos con hijos y ellos no hacen lo mismo eso es una diferencia tiene que haber conciliación laboral bueno también a los congresos de investigación ellas en el tiempo que están criando hijos no van a congresos de investigación científicos entonces estamos en medio de conciliación sí pero ¿por qué relacionar esto con la condición de mujer? claro sería para nosotros desde el punto de vista sindical que estamos pidiendo medidas de conciliación que en la universidad de Semillas no existen o no existían ahora está la vice-rectorado de Igualdad que la vice-rectora es Ana López que ha implementado un plan de conciliación y entonces bueno pues están las guarderías y tal no vamos a lo que tenemos que ir que es a la hora de dedicación de verdad a la hora de trabajo que es donde había que exigir reducción de la carga docente etcétera etcétera que es lo que nosotros estamos pidiendo eso sí es conciliar con la vida hay donde hay que ir pero nosotros no queremos vincular a la condición de mujer queremos que sea que sea para los dos generos para que se elimine eso que luego en casa hay otra cosa yo ahí ya no puedo eso no lo puedo dir no se puede certificar pero pero en la medida de conciliación debe ser para adopciones pero hay una frase que es que es multiplicar un fin cuando pides algo y dices ah bueno que mira que a ver si tú déjalo que ya lo hago yo porque lo hago más rápido y más sin muchas veces los hombres suelen poner problemas a oye mira podrías tú llevar al niño esta tarde al médico que tal es que la respuesta es que que termina y que no la unen esas frases deberíamos tener a dominar del lenguaje femenino pero es que así y yo no sé cómo hacer eso de verdad que es que yo estoy poniendo mi duda pero quiero respuesta por la respuesta de lo que vosotros sentís es que yo creo todo lo que pensamos en lo propio porque al final tú aceptas lo que crees que mereces entonces tú crees yo creo que cuando estás con alguien y es que aunque no te de lo que tú estás dando tú piensas en tu cabeza no es que él está o algo no sé qué entonces tú aceptas eso y aceptas que te trata de una forma que tú en un principio se enseñan que no vamos a un último trabajo la verdad que dice igual entonces es verdad que a él nunca le han dicho oye tú tienes que entrar de eso pero tú también lo estás aceptando entonces ese es el problema en que nosotras como mujeres debemos decir no si tú quieres estar conmigo al igual que tú tienes yo tengo eso en plan que yo soy tan madre como tú entonces tiene que haber una igualdad y luego en cuanto te van a la embarazo es como tenemos un desarrollo del sentimiento de abandono de lo vamos a abandonar no nos importa y eso a los hombres jamás se le ha eso para los hombres como no yo no voy a trabajar voy a ganar dinero para suministrar a mis familias entonces yo creo que ese sentimiento de culpa que nos ha arraigado es un problema porque realmente tú no estás abandonando a nadie y esa persona se va a guiar bien ¿sabes? y si tú dedicas más tiempo a lo mejor él dedica más tiempo ¿sabes? ¿sabes cuál es una palabra? perdona es delegar saber delegar muchas veces las mujeres no sabemos sino que estamos supervisando ahí como mi conga y eso también hay que aprenderlo hay que aprenderlo que si tú le dices cambiar el pañal tú luego nos puedes decir a ver cómo lo has hecho porque también somos maris y maris hay que saber delegar y si saber delegar significa que a lo menos las cosas no se hacen a tu gusto que somos muy perfeccionistas también que bueno es decir yo creo que son dos dos maneras que van es decir dos formas de funcionar lo que van al mismo punto ¿no? legalmente el tema de los permisos de paternidad de paternidad que sean iguales que sean es decir que dispongan el mismo tiempo para criar a los hijos y luego ya socialmente culturalmente que nos deshagamos del sentimiento de culpa por cuidar a los hijos bueno tienes que estar todo día pegadito para que salga criado o sea crean muchos hijos siempre sin que esté la madre pegada que ahora tenemos bueno yo no pero las mujeres que son madres por dimensión del sentimiento de culpa ¿no? o a los hombres hacerlos sentir responsables realmente responsables de la crianza de los hijos porque ellos yo me pongo en su lugar para crear mi miso de paternidad y no es como si les estuviesen diciendo mira ahora tú te tienes que poner a criar a los hijos pero de verdad en serio ¿sabes? y que el aprovecho de que a ti te den el permiso de paternidad o debería darte no sé un toquecito o sea pues yo tengo que criar hijos ¿verdad? si no tengo que esperar o dejar hijos ahí apartar cuando venga la madre del trabajo que no sea de permiso o que se encargue de hacer todo el resto ¿no? yo creo que son dos maneras de atajarlo ¿no? tanto legalmente para que se pueda luego en casa hacerlo y es un trabajo de humiguita es decir que es tú ponerte con tu pareja o po 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 que es cierto supongo que muchas mujeres podrán mira lo hago yo porque está rata de trabajar de volver pero bueno el trabajo de humiguita que a poquita no puede usará es cierto que yo tengo que va lento porque las mujeres que están trabajando están abandonadas que la sociedad es inmovilista que la sociedad es inmovilista en donde los pasos están van siendo muy pequeños hay que ir contra todo el conjunto de la sociedad porque la influencia es lo que ella dice tú te sientes pero a lo mejor no te sientes culpable pero a lo mejor hay por ahí alguien que te va diciendo deja al niño solo y no sé qué y no te da pena y tú muchas veces tienes que ir luchando contra todo lo que te van diciendo un montón de de personas ¿no? a veces subliminalmente ¿no? entonces yo creo que la lucha es difícil porque es contra un aparato que está muy establecido ¿no? además que en el cuidado de los hijos últimamente a mí mis padres nunca me han ayudado a estudiar y ahora cuando yo tengo amigas que me dicen es que no puedo ir al teatro porque mañana tenemos exámen de matemáticas ¿cómo que tenemos esa lucha de matemáticas si mi hijo y yo vamos a ver estamos diciendo desde la escuela muchas veces te empujan a que no solo no tienes que compartir los cuidados físicos sino también que tienes que ayudarle a hacer la tarea o tienes que estar sentado cuando el niño va a vivir así que es que hasta que yo no me sienta sola no estoy bien vamos a ver es que también la escuela nos está nos está echando por encima muchas de todos modos si lo que está cabe mi implicación de los padres los hombres en la crianza yo lo veo a mi alrededor yo espero que eso vaya muy difícil porque nosotros sois los que vaya a cambiar y después de lo que está pasando y lo va a pasar mañana creo que nadie es impermeable a esto incluye ellos mismos pero quiero respuestas de los jóvenes ¿cómo veis vosotros lo que tenéis alrededor o lo que porque yo por ejemplo mi madre me contó que ya después de tener una de nosotros cuando éramos pequeños quería estudiar antropología y al final por el hecho de estar habilitándonos a nosotros que ya éramos más o menos grandecitos nos sigue estudiando pero yo recuerdo que mi padre ni se quitó del tenis ni se quitó del vete y mi padre es súper feminista él apoya te da la causa y él va a reuniones se entera de las cosas y tal pero claro mi madre tampoco le dijo en plan no, no, no ven y quédate tú hoy con las niñas y si se lo decía él lo hacía pero tampoco si no se lo decía él iba al partido del vete no pasa nada y si mi madre tenía que estudiar en casa estudiaba en casa con nosotros alrededor gritando y chillando entonces yo creo que también mi madre usó un poquito la excusa de tener que hacerse cargo de las niñas para no seguir estudiando y así no meterse más presión y más movidas entonces yo creo que una de las formas de solucionarlo sería hacérselo notar en plan estábamos dentro de que se hagan de todo no, para no tener que estar pidiendo ayuda todo el tiempo pero claro es que no ella al final acepta algo que no debería aceptar y se dice responsabilidad de oye tú por qué estás haciendo eso en plan por qué tú y a veces es más importante que yo sacarme una carrera y un desarrollo personal es que ese es un problema yo creo que al final va a ver cómo cosas y que por qué voy a dar una clave muy interesante yo me tengo que ir a las 6 y media porque a las 7 tengo clase en el aula de la experiencia que no sé si conocéis que es un programa de la Universidad de Sevilla muy bonito que son cursos de todo de todo de todo de todo yo doy dos cursos de cosas que tienen que ver con la biología que para el único que insisto es tener más de 55 años entonces te encuentras allí es gente que gente que se ha jubilado gente que está que es mayor y que ya se han liberado de las cargas y que no quieren seguir estudiando cosas para nutrirse el 75% son muy intereses o sea el 75% que van a las clases y que están allí para aprender porque a lo menos no han tenido esa oportunidad o esa oportunidad que tuviste de aprender cosas y claro a esa edad de meterte a estudiar una carrera primero que es injusto porque si las carreras tienen números cláusulos y le van a quitar una plaza yo quería estudiar medicina digo pues tú no tienes tú no tienes corazón ¿cómo le vas a quitar tú una plaza de medicina a una persona que quiere hacer medicina para advertirla que tú que lo que quiere es para un suplir una experiencia que tiene de ti pero que quieran estudiar cosas que sean interesantes para ellas si vais a los museos si vais a los conciertos muchas veces mujeres o mujeres conjuntas o mujeres solas mucho más que o parejas muchas mucho más que hombres juntos o sea las mujeres tenemos al final en ese momento de la vida en el que ya te liberas al menos te has liberado de de tu bueno no voy a decir de la vida eso suele molinarte también pero 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 muchas mujeres que se han librado de la carga digamos de la casa o que digamos son capaces ya han sido maestras profesionales y se han librado ya de esta un poco de la de la responsabilidad y buscan aquí para aprender pero pero quiero decir que eso no debería ocurrir solamente a partir de los 25 años o sea debería ser más igual para la gente vosotros todavía no tenéis responsabilidades gordas pero cuando las tentaciones es la elección elegir ¿no? por ejemplo la elección para un científico y una científica la elección de pareja es fundamental yo he contado mi caso pero es que la gente comprenda tu dedicación porque la gracia es muy dura y una profesión técnica como la vida es muy dura durísimo durísimo tienes que ser alguien que te comprenda ¿no? no sé no pero mucha suerte y mucha suerte pero no se puede echar para atrás no tiene que haber tramas ¿alguien más quiere hablar? si le pongo si le pongo al siguiente tema ¿sí? no pero estamos aquí claro yo por continuar de parte vale pues quería vos preguntar también por si vosotras pensáis que el reconocimiento del trabajo de las mujeres dentro de la ciencia o dentro de carreras técnicas como puede ser en general es justamente reconocido porque bueno a largo de la historia pues el trabajo de muchas mujeres ha sido invisibilizado despreciado o los hombres han tomado crédito de él como en el caso por ejemplo de Rosales Franco y queríamos saber si vosotras pensáis que sigue siendo igual si ha cambiado o no en el fondo de la arquitectura históricamente se ha apuntado muchísimo de hecho hay muchos arquitectos famosos que leen mujeres arquitectas y los libros son los parqueños ahora se están empezando a hacer estudios y están apareciendo porque ya no había referencia de mujeres y si estaban pero ocultas ¿no? por ejemplo Alvaral que es un arquitecto que es muy conocido tuvo dos mujeres arquitectos y todas las monografías que podrían encontrar en la biblioteca son aparentes Alvaral que es un mujer ahí no alto no existe o sea tiene que existir ahora ¿no? eso ha cambiado hombre algo ha cambiado ahora hay muchas parejas que normalmente firman los dos pero no hace tanto tiempo creo que fue en el año 2005 o algo así que el premio Pritzel que es como el Nobel de Arquitectura se lo dieron a un estudio chino y eso se lo dieron a él que era un matrimonio que trabajaban juntos y de eso hace a lo mejor lejano o sea el reconocimiento que sigue siendo mayoritariamente masculino y el Nobel de Venturi con el que se lo dieron el famoso le dieron el freezer a él que es un mujer que fue dos años 70 y van desde entonces reclamando que se lo venga ya también porque siempre trabaja juntos a los cristos juntos y a Denise el cobrado no les ha reconocido nunca su igualdad o sea hasta casos tan exagerados como este yo creo que es algo que también o sea hay mucho que o sea yo creo que va a costar mucho llegar a la igualdad a la nena porque hay mucho que barrer es como si hubiera mucho polvo debajo es que hay que sacarlo todo y va a costar mucho sacar todo eso a la luz entonces yo veo que algo se va haciendo lo mismo que en la hostil en el tiempo y le da muchísimo muchísimo por hacer hay una frase ya por mi edad me gustan las frases que dice ni ella musa ni el genio o sea cuando se dice un genio detrás de todo hombre lo importante hay una mujer y le diría estupecada sorprendida un gran hombre pero ni ella es musa es que ella ella no inspira y él bueno el genio no es musa ni el genio no nos está trabajando no nos trabajamos para 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 lo que pasa es que pasa lo que ella ha dicho que hasta ahora la sociedad se ha terminado a visibilizar él y de hecho sigue pasando el otro día estuve en una reunión que era un tema profesional en un estudio y era aparezca y el genio de la promotora pero tu mujer no la conozco la mujer siempre estaba en el estudio o sea él solo va a seguir en una reunión o sea vida pública la va a hacer eso sigue pasando y ella se queda en el estudio dibujando eso es lo que hay que intentar borrar yo creo no es musa ella es la que trabaja no es la que produce más pero al final él se lleva el premio porque es el que da la cara porque es el que se muestra como la persona que es el nombre que suena porque es el que la gente conoce yo creo que por nuestra parte como mujeres tenemos que luchar contra eso hay una cosa que es marginal pero que que dirías que siempre no sé si soy consciente de que el sistema de los nombres de los apellidos españoles es de las cosas más progresistas que hay o sea en el extranjero la mujer cuando se casa cambia de pedido me ama a ver yo soy Isabel López por mi padre y Calderón por mi madre y eso es desde que nascos hasta que me muero si están en el extranjero las mujeres van cambiando su nombre desde el punto de vista de la ciencia es un rollo porque claro tú empiezas publicando si te casas varias veces pues empiezas publicando cada vez mil nombres distintos y no hay gente que siga la trayectoria de los nombres que se me come la que yo de conocido de mí claro y además o sea en Estados Unidos lo que usted llama no sé qué Smith ahora te casas con Paul o entonces eres Paul Smith ahora te quitas el Smith y te pones Paul ahora vuelves a ser Smith Paul porque ya has separado del Paul pintar el un rollo vamos a reivindicar el sistema de apellido que tenemos que no se cambia que es fantástico no se lo que tiene aquí no se lo que tiene pero me devuelvo a apellido a la vez vamos a recibir que sí que lo tenemos no que lo tenemos no eso sí pero nos movemos con eso como por ejemplo no, ahora vamos a cambiar o no ah, no, no yo no estoy de acuerdo no, no, no 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 si ponen primero es el de la madre o el del padre pero el que pasa a las siguientes generaciones es el del padre no sé pero yo no te lo digo no te lo digo porque a mí me ha parecido que chicas primero que ellos ponen primero normalmente el de la madre y después el del padre o más progresista todavía que español pues no porque lo que refieres es el del padre de su madre pero aquí no hay elegir esa ley no aquí se puede elegir aquí aquí te puede poner el de la madre ande si quiere ya pero eso parece fatal ah pero te quiero evitar yo tenía un alumno y yo decía oye Federico Valverde Albacete claro hijo de Valverde del señor Valverde ah el señor Valverde ah mira pero si este ya no sé cuánto y Albacete ah la que me dio biología fatal en el instituto a mí me parece que son más no sé que no puede construir por las cotillas yo por lo que yo ya no sé nosotros con el equipo con el estado no va a poner en la boca bueno no sé si queréis decir algo al respecto no sé bueno luego no lo hablaba de la perspectiva de estudiante pero aquí está interesante de la visibilización bueno lo que vamos a hacer era una inclusión así hablando de nuestra perspectiva de estudiante vale entonces pasamos ya con vosotras si después de todo esto si globalmente desde que empezasteis vos los últimos años habéis visto en verdad habéis ido comentando ¿no? habéis visto algún cambio y sobre todo preguntaros si sabéis por qué ¿no? si hemos avanzado en este sentido y que ¿por qué vosotras desde vuestro trabajo o vuestras compañeras habéis empujado un poquito? ¿no? o bien ¿no? 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 hombre yo creo que primero comentando yo creo que un pequeño paso se ha ido dando yo creo que queda muchísimo muchísimo por hacer el trabajo de todos yo creo que la educación para mí se ha fundamentado ¿no? además la educación desde pequeño ¿no? yo creo que la escuela o sea la experiencia que yo he vivido no como alumna porque no no es esa pero lo que sí he visto luego como madre es que sí existe cierta educación ¿no? o sea no hay igualdad en la educación en el primario ¿no? de los que ellas han contado poco que si el niño no va a ser que ella es de la mesa que si el niño tal hay pequeñas sutilezas que van marcando ¿no? como los roles y yo creo que eso es lo que habría que intentar ir borrando para conseguir una sociedad realmente igualitaria y que tú fueras persona ¿no? o como el apellido o el género puesto aquí ¿no? o sea yo creo que aquí se tendría que ver como persona con tus valores independientemente de los que en todo a través de los personales de los profesionales por supuesto de los educativos y para conseguir eso pues había que ir borrando esas diferencias para mi reflexión en esa yo creo que a mí lo que me da las cosas es muy poquito y yo creo que en el ámbito de la investigación muy lentamente y en los últimos dos años yo creo que ha sido impulsado por el movimiento feminista de los dos últimos del año pasado y del anterior yo por ejemplo veo en algunos centros en el CECIC hay un observatorio y todo pero hay compañeras del CAP del Centro de la Universidad de Desarrollo que han conformado han organizado un grupo de no sé cómo exactamente pero bueno es de género una asamblea suya de mujeres científicas y entonces están trabajando en el centro impulsando fijaros que son cosas muy pequeñas pero que bueno que van dando visibilidad ponerle el nombre de mujeres científicas a las salas luego están también han conseguido que se ponga una sala de la instancia en el CAP que a lo mejor se usa o no se usa pero está allí con su cartelito sale de la instancia cosas así pero por lo menos se han reunido y han hablado entre ellas a mí me parece que nosotros nos falta eso en la facultad de biología en el departamento de genética en el campus entero en la universidad incluso porque estamos tan son tan dentro de la dinámica del trabajo productiva que no nos para entonces por eso antes agradecí a las compañías del MAE que organizen esto y creo que de cara al 8 de marzo que del año que viene sí que tendremos que tener ya algunas estructuras internas en cada facultad de mujeres y de ver cómo se puede mejorar eso el otro día estuvo dando una charla que es un premio de subvención es una discriminación positiva pero a mí me parece me parece bien es dar más proyectos a mujeres de manera que vayan equilibrando cada vez más el número de mujeres que lideran grupos de investigación con los de hombres que ya digo que hay muy buenas que no es que le estén regalando nada a nadie que eso se da por hecho así que bueno yo creo que tenemos que empezar a trabajar en ese sentido nosotras que ya tenemos una trayectoria y vosotras que estáis empezando y además incluso a mí y de vosotras yo lo digo por eso por lo que vi el año pasado en las calles por lo que veré mañana y esto yo creo que es imparable así que sí que yo creo que las cosas van a empezar a cambiar con otra pendiente con otra velocidad yo creo yo creo que sí que sí que han cambiado yo creo que ahora mismo lo que estamos en el momento del reconocimiento de que de que hay dos secciones dos secciones en el mundo bueno es que los intermedios que son hombres y mujeres que que somos distintos son mil veces somos distintos pero vive la diferencia más vive la diferencia pero que tenemos en el mismo sentido que somos distintos y muchas las cosas de la vida entonces ahora mismo estamos en la fase del reconocimiento de que hay una hay un rol distinto no somos distintos pero que además se le asigna a uno de los de los sesos de los géneros un rol y al otro otro que no tiene por qué no tiene por qué ser así sino que tenemos que ser complementarios la cuestión está en cómo esto se implementa para que esa diferencia en roles que hay se anude y que no haya no se discrimine por razón de eso y en eso hay que implicar también a los hombres yo gracias a los hombres que estáis aquí porque creo que estar ahí también preocupados por el asunto y hay que implicar a hombres y mujeres no solamente a las mujeres si las mujeres lo echamos alante los hombres también tienen que echarse alante y asumir cosas que a los no es nada no son bonitas o cuando decía decía eso de cuando el hombre compraba ¿qué compra el hombre en la casa? el hombre compra el coche oh fuladito Manolo el coche tan bonito tan bueno que ha comprado pero cuando ella iba al supermercado compraba los rollos de papel hirvito y decía maldita ¿qué rollo de papel hirvito que bien comprado el coche es que yo creo que son necesarios los espacios en los que nosotras analicen primero asumamos que eso existe porque es verdad que muchas compañeras que creo que todavía piensan que no existe o que a mí no les afecta cuando empiezas a tirar del hilo y dices tú porque yo también ¿no? entonces es verdad que lo que dice Isabel es un periodo de reconocimiento un periodo también de autorreconocimiento de que tú estás aceptado por eso un espacio para compartir nosotras nuestra realidad y luego hacen propuestas sobre para cambiar en nuestra vida más inmediata aparte de la compañía de acuerdo que la educación es fundamental pero que no hemos hecho ese periodo de reflexión en la universidad para decidir vamos a bajarnos de este carro y vamos a construir nosotras nuestro propio carro ¿no? ¿cómo? ¿hacia dónde? eso yo creo que hace falta y entonces pues creo que el impulso nos lo están dando las jóvenes desde fuera creo que eso lo que conlleva es un proceso de construcción porque es que nosotras también lo tenemos muy interiorizado y para conseguir deshacernos de esos roles que nos han impuesto pues necesitamos construir muchas veces de acuerdo porque ahora nos van a evitar muchos derechos fundamentales o sea es decir ¿cómo qué? cuando peligra cuando peligra la ley de interés de género cuando peligra la ley del aborto cuando con tu cuerpo y decimos hombres que ni siquiera o sea la ley de la tierra lo hacen hombres que no tienen idea de lo que es ser mujer a mí me parece que tú no puedes elegirla si no sabes a qué lees ¿sabes? o sea porque hay un hombre que tiene derecho a decidir sobre mi cuerpo y un derecho fundamental me parece mucho más terrible que cualquier desigualdad en un otro sentido es decir yo no pienso que haya más más zapas y adaptado pero si se enfada será porque algo no lo he hecho o sea que por lo menos eso no lo llevamos es decir es la reacción porque algo no lo he hecho muy peligroso por cierto da miedo pero que si están cabreados es porque algo no lo he hecho y luego respecto a eso bueno es que es un trabajo de hormiguita de tú echararte todo el día de que los hombres se nos tiene yo sé para que nosotros haremos el paso para antes eso tiene que ir un poquito para el lado es decir si nosotras queremos hacer algo necesario que por lo menos algo de vuestra parte se ponga es decir es muy complicado y hay muchísimas ideas el reconocimiento mismo es ya bastante potente el poder verbalizarlo el poder decirlo el que la gente se entere eso ya es bastante potente este proceso ya viene lo que es el problema primero yo creo que todavía el ciclo estaría tomando un terado un problemón que tenemos pero cuesta y que eso sí es peligroso pero bueno es por mi falta de verdad así que hay cosas en las que se han conseguido que de ahí no nos vamos a mover de ahí no nos vamos a mover y vamos a requerir toda la ayuda que hagan el posible para que de ahí nos vamos y ahora la cuestión es también avanzar avanzar y el avanzar el avanzar en educación que a mí la educación me parece fundamental el avanzar en educación es lo que a mí me preocupa más ¿cómo educamos a distintas generaciones y vosotros tenéis la clave de la vuestra y de la que habéis vivido de vuestros padres? entonces ¿cómo avanzamos en eso para que se den pasitos adelante para que los hombres no les den vergüenza quedarse o sea las cosas que hemos comentado aquí trabajen hasta las nueve de la noche sin problema mientras que la mujer tenga más vergüenza ¿cómo avanzamos en eso? porque para eso hay que tener una mentalidad que tiene que cambiar todo que tiene que cambiar el hecho de que por un lado tiene que alimentar el amor propio y que la mujer se crea que merece también una oportunidad que la mujer porque yo creo que que es una mente a lo que lo práctico no existe luego tiene que cambiar la mentalidad de los hombres porque en plan yo voy por la calle y me he gritado y me dice perdona ¿tú crees que mi autoexima depende de ti o qué derecho te hace a ti decirme cualquier cosa sobre mi físico sobre mi forma de andar sobre qué para mí ¿por qué yo tengo que aguantar eso? no ¿por qué porque un hombre pensaría que a mí me supone un halago o me supone me tiene que suponer más reacción o sea que debe ser bien para decirme a mi nada y eso está súper arraigado y eso se ve súper normal y a mí eso no me parece desde un punto de vista o sea eso es súper absurdo si lo miras desde perspectiva y te quitan todos los goles ¿no? en plan o sea ¿qué pasa? solo va a por mi físico y los hombres determinan si va o no y eso al final te acaba cada uno que quieras o no o y encima yo claro si miras dos metros pues ¿qué te voy a decir yo? además también es lo que buscan porque al final buscan una relación de ti eso ¿cómo se cambia? ¿sabes? si nosotros no tenemos la soledad no 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 parece mal luego o sea primero la de cosas una cosa en plan yo en teoría cuando estaba reformando la facultad había un obrero que supongo que le gustaría pues una vez estaba yo jurando a la ciudad de biología y dos obreros unos de dos metros y otros gritándome diciéndome es que mi amigo te lo comía porque estaba yo sola en la facultad y es como es que luego tengo que aguantar yo pasar por ahí todos los días y claro lo hace cuando cuando no hay nadie estoy firmando sola porque si fuera algo bueno tú harías con gente y es como y qué derecho te da a ti a decir X pero tú matelo como por lo que ha dicho claro están enrabilletados entonces eso es una cosa marginal eso es como el último grito antes de pero es es grave porque es intimidación pero antes pero antes era peor o sea antes no había día en el que yo me subiera al autobús antes de tener 18 años claro ser mayorcita en el que no me nos hará sentido era el año pasado que es muy común y además cuando se va a ir de horas a cada que te pasaba le decían los tiempos y además se permita porque cuando te vas a una universidad ¿sabes? y tú dices yo tengo un compañero que no me lo conoce que se fue a un congreso al médico de y entonces cuando volvió me dijo Ana ahora sé lo que sentí vosotras volviendo a casa a la hora de la mañana porque es que yo me guardo todo el día no quería ir solo a ningún sitio me daba miedo todo y bajo la calle se me se acercaba a mí y yo digo pues ya está todo el día de un campo de educación al deje o a 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 solo. Y eso, hombre, ya, no se usa otra distancia, pero sí que él dijo que lo había entendido. Y eso es una cosa que tenemos que modificar que eso hace difícil porque es verdad, es una realidad. No está en la misma acción. Hay, claro, y además, no lo puede, digamos, darle con su propia medicina, ¿no? Quiere decirle, bueno, sí, bueno. Porque es un poco que es un poco. Eso no sirve, eso no sirve. No sirve, no sirve. Que también lo que pasa es que cuando te van a los píos, pues, en la calle, por ejemplo, yo he visto muchos grupos de amigos y después, en plan, que es que lo hacen grupo en plan, que son grupos de tíos. Y es que eso se normaliza de una forma que, en plan, que lo ven súper normal, si uno de grupo o dos de grupo dicen algo y ninguno dice, y yo, ¿qué está haciendo? Eso se normaliza de una forma que al final, como lo dientes de pensar, es de ningún tipo, pues, van a seguir diciendo, van a seguir haciendo, y es que eso, en plan, no hay noche, yo, antes me llamaba a la madre de aquí, para que me volviera por casa sola, no había noche que yo no me encontrase algún tío raro y es que no se puede salir tranquila. Y es que toqué con la chave y apretaba si... y es que eso, o sea, cualquier aspecto, en plan, cualquier comportamiento de decirle a alguna tía o de hacer algo raro, de ir a una discoteca, de tocar un culo, cosas así, cuando se normaliza. Ay, déjalo que es tonto. Las narices, en plan, que tenga su prensa, Arias, ¿no? Y se dice, ay, no, es que me está borrando. No, tío, eso es que no se tiene que dejar así. Porque al final están desvalorizando a la persona. Y se normalizando, han dado su sentimiento. Y luego eso, creo que es la parte de la deficiencia. Y no hemos hablado de la cosa sexual en la universidad. Y vamos a dar la cuenta. Vamos, en el siguiente punto. Yo lo que iba a decir, que eso pasó porque, a ver, nuestro cuerpo no es nuestro, es de dominio público. Entonces, pero de monipulico literal, que si tú vas a una discoteca, no puedes educar quien sea. No es tuyo. Entonces, claro, y eso es también, yo creo que viene de la ¿qué sé?, de la sexualidad un poco enfermita que tenemos en la sociedad, ¿no? En la que la mujer está muy sexualizada, no tiene voluntad propia, son objetos. Entonces, claro, salir de enseño. Primero que eso se enseña sexualidad y se educa en sexualidad en ningún lado, ¿no? Pero si te llega por los medios, es que la mujer es un mero objeto que está para que tú lo mires, para que tú lo toques y que no te va a decir nunca nada, o claro, llegas al extremo en el que la discoteca y dices, pues se va a pedir que te toca un ruto. Porque te han vendido, porque las mujeres y en un momento de esto, pues, dices, me da igual, pero todo. Pero al final eso es la creencia de que ellos pueden hacer algo porque tú vayas menos que ellos. Entonces, no va a tener ninguna empresaria, ¿sabes? Ellos tienen esa confianza o ese, ese, me lo permito. Puede ser hasta peor. Puede ser hasta que ellos te crean patitumbre. Y que, y que sí. Una amiga mía le contestó a uno que en el autobús le dijo a ella, y lo estaba tocando y tal, y se enfrentó con él. Anda, niña, eso es lo que te gusta. Y le contestó ella. Dice, me gustaría con otro que sea más guapo que usted. Pero eso no se puede jugar, eso. A eso no se puede jugar, porque entramos en el mismo juego, eso es un juego. Pero, bueno, es, a lo mejor, que no se den cuenta que... Pero, bueno, yo me voy a tener que ir, ya digo, porque tengo a mis niños de 50 años esperando, pero me alegro mucho de haber estado con vosotros y si tenéis un plan, por favor, o ideas o algo, ponerlas en marcha, a reuniros y comentar ahí las cosas que podáis, hacer juntos, las ideas que tengáis, ponerlas en marcha, porque eso es lo que yo veo. O sea, la concienciación está ahí y yo creo que es verdad. Hemos avanzado en eso mucho. Y la cuestión es cómo solucionamos esa gente. Mira, será que se merezca. Los compañeros, sí, que no se muera que se lo vamos a ver. Los vuestros compañeros que lo hacen. Es decir, ¿y tú dejarías que esto se le hiciera a tu madre o a tu hermana? ¿Te importaría? Pero porque no es que estás diciendo de vez en entrar en... y pensar en cosas de verdad, o sea, en las carreras científicas y todo eso, echarnos adelante, no echarnos para atrás porque se hay... mujeres o... mujeres o... o creáis, no sé, no sé qué, a veces rechazáis por responsabilidad, rechazáis puesto de delegada del curso. Uy, ¿por qué no hay responsabilidad de delegada del curso? Yo no he llegado. Pues si te han elegido, es porque eres buena. Y no dices, no, 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 Termina diciendo que no. Y cuando se va, da pal, se echa para adelante un chaval de vuestro mismo curso, yo que soy mucho más independiente, ¿no? ¿Qué? A veces que pasa eso y en mi entidad igual. Pues yo me voy a ir a seguir discutiendo porque gracias. 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 Como es que no lo parece, no lo parece. Ahora, esta tarde a las 7 y 20, hoy, en las 6 de todas las noches, hay un debate en el que se habla de esta cosa. Y la podéis, la podéis ver después de... Aunque ha sido esta mañana, se ha rodado y se ha grabado en la biblioteca de biología y hay también la letra de... Y hay un abrazo de Héctor. Estoy yo, está mi marido, que lo han también entrevistado para ver cómo se comporta un marido. Gracias. Nosotros queríamos pasar a ver un poco sobre nuestra perspectiva como estudiante. Consideramos que vivimos un machismo sistémico en las aulas en la universidad y esto se puede observar, por ejemplo, en la invisibilización de las mujeres en los temarios, por ejemplo, de historia, que se cuenta muy poquito de mujeres o en medicina que la mayoría de los modelos de cuerpo son de hombres o incluso en biología. El año pasado estuvimos dando el aparato reproductivo y el del hombre sería mucho más a fondo que el de la mujer, por ejemplo. Y así podría seguir con un montón de temarios distintos. Y por otra parte, también activamente por parte de ciertos miembros de la comunidad universitaria, nosotros pensamos que el del hombre se llama patriarcado y es un sistema económico, político, cultural que nos coloca en una posición subalterna que nos afecta de distintas maneras aparte de estudiantes, trabajadoras, investigadoras y profesionales. No sé, apuntamos a unas cosas, por ejemplo, como trabajadoras, ya, bueno, la han entendido, pero también otros apuntes, la brecha salarial que creo que el año pasado estaba nunca 12% y nosotras, y eso es la media, o sea, que habrá trabajos en los que, es decir, por los mismos trabajos nosotras no percibimos, pero bueno, percibimos un salario muchísimo menos que los hombres. Luego, más precaria de los trabajos, no es este el caso, ¿no? Pero la mujer se dedica fundamentalmente al sector terciario, todo el mundo sabemos que el sector terciario es muy, es decir, los puntos de cosas son muy temporales, los salarios son muy bajos y hay un montón de fronteras de ley, o sea, que la cuestión perfecta para que la vida se avance desde calia y luego que el paro pues también desgraciadamente afecta más a las mujeres que a los hombres, o sea, que las mujeres cuando trabajadoras ya sea en la universidad o en cualquier otro sector, pues, un poquito para luchar. Y luego, como cuidadoras, bueno, se ha estado diciendo, las mujeres, como bien sabemos, existe una división sexual del trabajo, según la cual se presupone que nosotras nos dedicamos por y para, nos dedicamos por y para el cuidado de nuestros mayores, de nuestros hijos, de la casa y se presupone que lo vamos a hacer sin recibir un muro y con la buena cara. Entonces, bueno, esto es todo lo que se está hablando, los roles de género que tenemos asumidos, que lo hacemos todos así como por inercia y lo que estamos hasta hablando durante toda la tarde, de ir cambiando un poquito esto, pero claro, cuesta, porque no todas tenemos la suerte de, me temo de confetir con un marido guay, de con compañeros guay, ni nada, ¿no? Y luego, por último, que era el tema que estaba aquí tocando, ¿no? También nos afecta el patriarcado en cuanto a nuestra vida sexual y afectiva, desde que, no solo nos venden como posible a un romántico, que en realidad es una relación de maltrato, en la que las mujeres, pues, se someten, no tienen voluntad dentro de la relación, se someten por completo a la del hombre, o también los derechos reproductivos contra menos derechos reproductivos, el aborto, que está en cuestión, o lo propio anticonceptivo, ¿no? Que poco accesibles o bastante inseguros a la hora de usarlo. Y, nada, eso, queríamos comentar, esas cositas, yo no sé si tenéis algo que comentar ahí. Yo creo que no necesito porque tú también tienes una cosita que habíamos comentado a las compañeras antes, es que, claro, muy amplio el mundo de la investigación y todo, pero, ella me preguntaba, ¿hay algún sesgo en la investigación también de género? Y, bueno, yo trabajo en un tema muy básico que no, es que el control del ciclo celular, que eso no es ni que, pero sí que en mi edición, sí que hay bastante sesgo en investigaciones, porque, hace un par de años yo tengo una amiga que quería una endometriosis muy aguda, muy fuerte, la endometriosis, por lo visto, una enfermedad que tenemos muchas mujeres en distintos grados, siempre se ha asociado a dolores de regla, como tú, tienes la regla que duele, pues ya está, la regla que duele. Y no, bueno, es una enfermedad que afecta a un porcentaje de tu mujer. Bueno, pues no se investiga en endometriosis. La investigación es muy escasa, ahora no se ha empezado, se llama, de hecho, se llama la enfermedad silenciosa. Y hay un documento muy bueno por ahí con las redes que habla de ella y es, ¿qué estremecedor? No se indican fondos a investigar la enfermedad silenciosa. Y ahora que me toca la investigación que por mi madre, la fibromialgia, que también es una enfermedad que padece muchas mujeres, pero también se asocia pues a la LAO, se asocia a la actividad física, igual que la otra de las reglas, a condición de mujer, básicamente. Y tampoco sabemos todavía cuáles son las bases de esa enfermedad, cómo es la vida de la espétera. Entonces, sí que la investigación además de todo eso tiene un ser, que es muy importante. Ya habéis ido a hablar que los medicamentos están diseñados para hombres nada más y qué tal y todo. No, pues, ¿qué se investiga? También, tampoco lo definen uno solo. ¿A qué se dedican los fondos de investigación? Quería señalar eso y lo que he comentado antes, también rápidamente, que la universidad además de que hay brecha salarial y todo eso, hay brecha salarial porque depende de los complementos que te dan por productividad y si no tienes tiempo para producir o tienes menos tiempo, pues entonces tienes menos complementos. Eso es así también. Pero que ha habido casos de acoso sexual que vosotros sois muy jóvenes y vosotros, pero hace un par de años el de Magisterio, ¿no? Ha sido muy, ha salido la prensa porque ese ha sido el más escandaloso, ¿no? Que era un director de departamento que llevaba acosando a mujeres sexualmente. La acoso sexual es la punta del iceberg del acoso laboral. Si hay acoso sexual es que ha habido acoso laboral, seguro, y de hecho ese hombre acosaba no solo sexualmente sino laboralmente a todo el mundo, sexualmente a las mujeres. Solamente se han atrevido a denunciar, se han atrevido tres compañeras o cuatro que han pasado, la verdad, que han pasado con algo a ellas. Pero gracias a eso se ha puesto de manifiesto que también existe acoso sexual, ¿no? O sea que nosotras tenemos que luchar desde mucho frente. Hay muchas cosas que nos afectan y ya hablo de la universidad en concreto de lo que ha hablado la compañera como mujer y fuera de la universidad pues tendríamos que seguir hablando la verdad. El tema de tu contada es contada la cosa que salió en prensa y además sorprendió, a mí por lo menos me sorprendió que yo solo lo conocí por prensa la del tiempo que tardaron en conseguir el reconocimiento. O sea, tú te sorprendes, ¿no? Que a lo mejor tardaron mucho años en conseguir una par de mitad de años en conseguir que se la reconozca. a nivel judicial porque al principio como que nadie las creía o se pasaba de... y eso es... tal, tal, tal. ¿Las alejaron a ellas? ¿No? Cuando se ya entra... Ellas son las que echan de la universidad, cuando se separan del ambiente... Bueno, ahí ha sido todo y no es. Y ese caso no, sabemos que no es el único lo que se agradece por la propia dinámica. Creo que ahí sí que hay que animar a que todo que tenga algo porque no se caña, ¿no? Que durante mucho tiempo te dicen que ahora parece que pasan más cosas, ¿no? Es que ahora se dicen cosas que a lo mejor antes, ¿no? La gente lo que hacía es que se callaba porque le daba miedo o de lo que era. Hombre, yo es lo que había ya junto al tema realmente en arquitectura pues la investigación de los departamentos sobre todo que el proyecto arquitectónico pues se investiga sobre todo sobre temas de... o de ciudad, De temas de configuración de los espacios rurales o en temas de edificación de la configuración de los edificios. Y yo ahí no realmente no veo ningún cerro no veo ningún cerro en investigación porque si es verdad que hay cambios que en un momento dado sí se han tocado alguna vez y que podrían ser interesantes como también en el espacio público que sea lo más o menos posible la mujer tenga su lugar aunque sea equivalente y en el tema doméstico si es verdad que ha habido hace años, de hecho empezaron las americanas como principio de este siglo, ¿no? que es el tema de dar visibilidad en el espacio doméstico a la mujer, ¿no? que es un poco el tema que hay tanto de las cocinas abiertas pero lleva toda una reflexión de no enclaustrar a lo mejor a la mujer o a la madre de casa en un espacio cerrado que está como aislado y que en un momento dado las determinadas configuraciones que se pueden hacer en el espacio doméstico sirven para que haya más que igualdad dentro del domicilio, ¿no? porque cuando tú estás cotinando al lado donde está la gente sentada ya no está apartado y se puede producir un diálogo una interacción o sea que si realmente hay formas de conseguir mejorar lo que es la la inclusión la relación familiar a través de la arquitectura si algo se puede aportar puede estar aquí en materno creo que todos podemos ir a todos los campos se puede buscar el tema de borrar ese ronco que es dicho creo que deberíamos de intentar conseguirlo creo que además ellos quieren que no han dicho ninguno nada eso le hemos dicho de que ellos son como cuando están todos callados no estoy aquí no, con alguno va a su bien no, yo no va a ser una cosa sexual quiero decir que es que me ejerro de que la universidad de Sevilla que todo uno es perellista o sea el han perellista un caso no lo ha recuperado no ha quiero decir no ha recondicionado no la hay los cambios democráticos por punto de que no hemos recuperado ese caso, no hemos sabido nada más. Nosotras un poco no hemos sabido recuperar esos casos para volver a la noche más, también, la noche más, también, esta, que a lo mejor también deberíamos hacer. Quiero decir, como bien, es un ministro de la Universidad que es un poco autocrítica en el sentido de que no hay que recuperar esos casos. Y también una crítica a la universidad, porque ella no ha sido el tipo. Relacionado con todo esto, tengo una duda. O sea, ¿habéis planteado alguna vez cómo el modelo actual del departamento, o sea, la organización institucional o como quieras llamarlo, afecta a este tipo de casos? O sea, ¿qué alternativa podría haber para ella? No sé si absolutamente, que el poder... Claro, la manera en la que tú progresas en tu carrera académica, hasta hace poco, continuamente, pues intentamos. Estamos intentando que sea lo más objetivo posible, lo más pasada. Dependía del poder, pues, del catedrático del departamento. Eso podría ser hace 50 años y puede ser todavía mucho departamento. Entonces, ¿por qué ese ambiente favorece el acoso? Porque depende de los favores, o de lo bien que le caiga, o de lo bien que le caiga a tu derecho del departamento y que apueste por ti. Claro, cuando nosotros hemos hablado con compañeras que han sufrido acoso sexual y laboral, bueno, el acoso sexual, es verdad que nadie se atreve a denunciarlo, por todo lo que hemos escuchado, lo sabemos todos, porque primero te lo tienes que creer, desculpabilizarte, etcétera, etcétera. Pero el acoso laboral lo hemos aceptado, hombres y mujeres, de una cierta mitad, por la estructura piramidal y por la necesidad que tenemos de ese reconocimiento de la persona que está arriba. Si tú denuncias algún tipo de acoso, pues, acudirás. Entonces, es verdad que esa estructura de poder es la que facilita el acoso laboral en la universidad. No hay manera de salirse legalmente de ahí, ni a quién recurrir. Ahora, después de estos casos, se ha trabajado mucho más con protocolos de acoso laboral y sexual y ahora ya tú puedes ir a servicios de redención de riesgos laborales, que tal vez que es un estudio de riesgo laboral, de ambiente psicosocial, psicolaboral, pero todavía hay mucha gente que no se atiende, porque todavía depende, su carrera científica y profesional depende del poder de otra persona. No hay tanta democracia y todavía estamos libres de ese feudalismo, entre comillas, que va desapareciendo porque existe. Y los departamentos más que en contra. Sí, sí, hay que decir que en arquitectura son bastante abiertos. Ahí, realmente, ese problema existe poco. No son estructuras tan piramidarias. No sé si porque durante mucho tiempo, bueno, sigue habiendo, ha habido mucha... O sea, la gente mezcla, o sea, hay mucha mezcla de las dos cosas que a nadie se dedica a la enseñanza, a lo mejor, de manera 100%. Entonces, la estructura es mucho más abierta. No hay tanta dependencia de... O sea, no hay como un director de departamento. En algunos más que en otros. Aunque yo perteneco a todos los proyectos, eso no existe para nada. O sea, no hay ninguna jerarquía. Ellos todos somos iguales. De hecho, ni mi orden de prelación, ni nada. No existe jerarquía. Realmente, yo creo que lo debería de existir en todos los departamentos, ¿no? O sea, el titular manda poco, ¿no? O el catedrático no manda nada. ¿Sabes? Y realmente ahí sí es verdad que hay cierta democracia, entre comillas. Es verdad que son casos raros. Yo sé que también es un departamento muy grande. Somos 70 profesores, con lo cual es muy difícil. Pero, claro, es un departamento pequeño, donde a lo mejor hay 10 poquitos profesores. Y hay... Y todo depende. Que es el que tiene todos los proyectos de investigación. Que es el que tiene, como todo el poder, pues sí se va produciendo lo que ya dicen. Pero, por lo menos, la universidad debería de vender a una estructura más abierta. Y yo creo que está en el camino. Pero es que hay algunos casos que se han peluglado. Te van, que te lo cuenten y te creen que está en el siglo pasado. Sí, 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 lo veo. Cuando ves el proyecto como otro departamento, si tú ves un trato, además, como de... O sea, la persona que es la que se le trató casi como condenación, ¿no? Casi arruinándose ante el señor catedrático, como en época de la fe en años, ¿no? Es que estuve en una charla sobre... Que hablaban sobre el protocolo de prevención de la universidad y todo esto. Y me chocó mucho porque... El hombre que lo daba, que no sé... Supongo que sea en algún puesto de... No sé si es de esto o como sea. Recalcó mucho que... La mayoría de los acosos que se denuncian como sexuales acaban siendo laborales. Y como... O sea, me chocó en el sentido de que sí... O sea... Porque no lo justificas... Es laboral. Porque está claro que hay una... Que se ejerce una... O sea, una presión. O sea, una presión. Una... Un poder. Cuando tiene cargos superiores, además. Pero normalmente es de hombre sobre mujer. Y eso es algo que se ve, vamos. Y que hay casos. A mí lo que me he dicho... Bueno, pues el que me he dicho compañera... Gracias por con cosas laborales y todo eso. Que lo primero que hacen es poner en duda lo que tú estás diciendo. El servicio de prevención de riesgos laborales. Eso lo digo donde sea. Pues ya se lo he dicho a ellos, vamos. Primero eso. Primero pone la culpa que tiene ella. En el caso también de mi compañera acosada. Y lo que me sorprende cuando se difunde el protocolo... Lo primero que hacen es explicarte lo que no es acoso. Dicen, bueno, no es acoso, esto, 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 vamos a ver. Eso también lo dice el Consejo del Gobierno. Ya, lo que no es acoso no me lo diga. ¿Qué quiere que no denuncie? ¿A qué me estás diciendo que no vaya? No, 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 hincapié en lo que no es acoso. Es muy difícil demostrar el acoso legalmente, el acoso laboral y los dos. Y el sexual es muy difícil, pero hay que denuncie. Y ya digo que todas las estructuras... Porque es que si acusas a alguien de acoso te puede volver a acusar a ti. Bueno, yo prefiero equivocarme, la verdad. Que sería el principio de precaución, pero para el otro lado, no para el de la víctima. Bueno, pues sí, ahí hay que pelear también, mucho, y bueno, y también decirle a todas las compañeras desde el Comité de Empresa se intenta hacer campaña porque la gente es muy ciente y se atreva a decir lo que está pasando nosotros a través del proselitismo del SAT. Teníamos un... Hemos tenido un comunicado en el Centro de Artibio, pero que... Bueno, pues se ha puesto una lista pirata, porque en la universidad no te dejan comunicarte con todas las plantillas ni incluso al Comité de Empresa. Entonces, tuvimos que piratear a hacer una lista de historias, como yo lo sabía también. Entonces, teníamos un hilo que se llama la punta del iceberg. Entonces, intentábamos que compañeras, y compañeros también, pero sobre todo compañeras, que escribieran su adquirencia y eran amigos. Entonces, cada cierto tiempo mandábamos una punta del iceberg, y la gente va a probar cosas, no sé si la habéis tenido ocasión de leer, el peludante. Y eso, bueno, pues, te tienes que atrever... El duro es difícil, pero tienes que atreverte a dar el caso también de denunciar a la autoridad, aún sabiendo que lo primero que van a hacer es cuestionarte. Que eso es lo más posible. Pero bueno. Ahí está. ¿Alguien quiere añadir? Quería añadir que nosotras... Bueno, no he explicado lo que es el MAI, no sé si alguien no lo sabe, pero... Somos una organización estudiantil cuya acción se embarca en la reivindicación de una universidad pública, gratuita, universal, laica, feminista y de calidad. Y nosotras, por todas las razones que ya hemos hablado, pues, llamamos a la huelga de mañana, de los 8 de hoy. Así que... Adiós. Gracias. 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 Gracias.